Alimentos premium, orgánicos y libres de pesticidas son producidos por docentes y estudiantes de la Universidad Probalunión. Esto a través del Centro de Hidroponía, inaugurado en el campus universitario. El fin de este proyecto es la implementación de cultivos hidropónicos que sean amigables con el ambiente. Los productos que actualmente estamos cosechando ya son las lechugas, la lechuga seda y la crespa, la americana en 20 días estamos cosechando. Hidroponía, hidro, como ustedes pueden entender, hidro es agua, ponía es trabajo, entonces se dice que se hace un trabajo en agua. Acá el modelo de esta hidroponía que se está implementando es un modelo NFT, que sirve para dar mayor oxigenación a la raíz de las plantas y de esa forma contribuir con un crecimiento acelerado. Cumpliendo con los estándares más altos de calidad, el Centro Hidropónico beneficiará a la comunidad unionista y familias de Lima Este, contribuyendo a la salud, a la sostenibilidad de la sociedad y seguridad del medio ambiente. Realmente la Facultad de Ingeniería y Arquitectura se siente comprometida con una educación integral en la cual uno de los componentes principales es una alimentación saludable. Quiero felicitar a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. La UPU está dentro de las ocho primeras universidades como universidad saludable. En ese sentido es que estamos generando más proyectos aún, como este por ejemplo, que es el proyecto de hidroponía. Para adquirir algunos de estos productos, acércate a la mansión del Campos Lima de lunes a jueves de 9 de la mañana a 12 y 30 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Asimismo los días viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¡Te esperamos!